El vehículo del carro Bencón, que nace parte de la mesa LGTBQMAS de Barranca Bermeja, fue pasto de las llamas en horas de la mañana de este jueves. Ella narró así lo sucedido. Vengo de autoservicio Servimoya, llevé al carro a lavar, todo lo llevo a lavar, y vengo saliendo con el carro, ya pues para cuadrarme acá, y cuando yo siento es que el carro se empieza a botar humo en la parte de adelante, por acá unos compañeros me asistieron rápido con los extintores, y pues se hizo lo humanamente posible, pero el carro se nos presbió, al parecer dicen que fue porque cuando lo lavan no lo secan bien, los bornes, la parte de la batería, y puede ser una de las causas por las cuales haya presentado eso. Ante la emergencia suscitada, miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Distrito atendieron con presteza el caso, pero nada se pudo hacer para evitar lo irreparable del daño. Sí, sí, claro, sí, se hizo un llamado y los bomberos acudieron pronto al llamado y fue efectiva la acción de los bomberos. Así es, con Furiad Verde. Carol, en su relato a Enlaces Noticias, muestra su tristeza ante la pérdida de su compañero de viaje. Bueno, pues esperamos ver con la voluntad de Dios, las cosas suceden por algo, si Furiad Verde llegó hasta ahí, llegará otra nave con la voluntad de Dios. Pues Dios permita que sea así, las cosas suceden por algo y pues quedamos vivos, que es lo más importante, gracias a Dios. En el hecho no hubo lesionados, solamente pérdidas materiales.